¡Hola amigos de Proyectos Integradores! ¡Hola Paco! Tengo que contarles una gran aventura. ¿Están listos? ¡Hola amigos! ¡Hola Alicia! Me encantaría saber qué haces aquí. Querido Paco, ¿te contamos lo que sucedió? Vamos a descubrir el primer viaje. Alicia encontró una caja teletransportadora a las afueras de un edificio. Entonces imaginamos lo que pasaría. Así que, ¡bienvenido a esta aventura! Te pediremos ayuda para pasar los retos que se presenten. Al meterte a la caja, hay un robot y él te dirá que se ha presentado una falla y no lo puede conducir al lugar. Entonces te convertirás en un niño bidimensional. Al no saber cómo regresarás a la normalidad, el robot te dirá que estás conformado por figuras. Y para regresar a ser como antes, deberás clasificarlas según sus características. Es ahí en donde entran nuestros amigos de cuarto de primaria. ¿Nos ayudarían con este misterio? Lo único que hay que hacer es agrupar las figuras y nuestro amigo Paco se convertiría en un niño normal. Por supuesto que pueden lograrlo. Al ser un niño normal, el robot llevará a Paco a un lugar donde podrá conocer más figuras y cuerpos geométricos, como por ejemplo a Egipto. Alumnos, ¿conocen las pirámides de Egipto? Pues existe la pirámide de Giza con sus 146.062 metros de altura. Fue el edificio más alto del mundo hasta el siglo XIV. Se dice que la construcción de la gran pirámide de Egipto tardó 20 años y está perfectamente alineada junto a sus dos grandes compañeras, Kefren y Miserino, con los astros que forman el cinturón de la constelación de Orión. También el templo Edfu, que es el mejor conservado de Egipto. El santuario contiene 10 pequeñas salas con un nombre grabado en el exterior y actualmente Edfu está casi intacto al día de hoy. ¿Se dan cuenta? Por medio de la imaginación podemos conocer lugares increíbles. ¿Y qué mejor que con una caja teletransportadora? ¡Wow! Me ha encantado el primer viaje. ¿Qué les pareció, amigos? ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.